Bueno, y ahora les tenemos una adivinanza. Vamos a ver. ¿Qué tiene que ver el arte con la seguridad? A ver, de ahí, mira. ¿Qué se imagina usted? Vamos a ver. Yo me imagino, tal vez, un policía pintando. Un policía pintando. O qué sé yo, que lo lleguen así a detener y que le digan, estimado caballero, ha sido usted arrestado. No, es clara. Ha sido arrestado y lo vamos a llevar a la cárcel a pasar una noche. No, no, no. ¿Te imagina? Bueno, a ver, esta adivinanza está compleja, yo sé que sí. No nos hagan caso. Pero para todas las respuestas les vamos a presentar a Johansen. Él tiene la respuesta a esta adivinanza porque no solamente tiene una pasión por mejorar la calidad de vida de la ciudadanía brindando seguridad, sino también arte. Mi nombre es Johansen Ávila. Soy oficial de seguridad. Su trabajo es pasar muchas horas de pie, vigila instalaciones o empresas, pero pocos saben que detrás del uniforme y una pistola hay un artista. El oficio es la seguridad, tanto de día como de noche, pero en mi tiempo libre saco espacio, siempre tiempo para lo que más me gusta, que es el arte. Bueno, mi padre siempre, desde que me acuerdo, venía del trabajo, se tenía a hacer cuadros. La primera vez que yo descubrí el don del arte, porque es un don, en mi época de infancia, en el kinder, siempre me caractericé por los trabajos que hacía y las maestras. En Siquirres, mucha gente lo conoce por su habilidad de retratar personas de una forma muy realista. Actuar los gestos, la sonrisa, la expresión de un rostro, que eso conlleva mucho, no es solo hacer el dibujo y irse, sino también compenetrar a la persona con en sí, sus gestos, sus emociones. Como sea, le envían una fotografía y la hace exacta, exacta. O sea, es algo, es un don que él tiene, que lo debería explotar bastante. Muchas personas me vengan a mí solo como oficial de seguridad privada, pero no saben que detrás de eso, de todo lo que uno aporta, hay una persona agradecida con Dios y que se puede decir que es un artista. Su trabajo es tan bueno que en redes sociales lo contactan de todo el país para pedirle encargos. Igual, con el paso del tiempo, con el uso de internet, también he tenido experiencias de personas de otros países que me han contactado y me han buscado para decirme cómo aprendí, dónde estudié. Hasta el momento, lo único que puse es que es un don de Dios. No he tenido facilidad o la oportunidad de meterme en Bellas Artes o algo así, ¿no? Pero Johansen no solo dibuja personas, también objetos y animales a los cuales trata de imprimir los mismos detalles de las fotos que le mandan. A veces me pongo a dibujar personajes del país, del pueblo, como presidentes, expresidentes de todo tipo. Es parte de la pasión de uno, ¿verdad? A veces también vehículos, maquinaria. Cuando tengo la oportunidad, sí, siempre saco el tiempo para innovar, hacer algo nuevo. El arte sí también es una manera de soltar las cargas diarias de la vida y sería una gran oportunidad para mí también poderles enseñar a niños, adultos. Y como Johansen no pierde tiempo, nos sorprendió como mejor lo sabe hacer con un retrato del aventurero de Informe 11. Sin duda, todo un artista oculto detrás de un uniforme de oficial de seguridad. ¡Ah! ¡Qué artista, vio! Vea, es que yo he visto retratos de retratos en mi vida, pero estos tan realistas definitivamente que cuesta verlos. Y se dice mucho de su talento. Johansen, me gustan estas personas que presentamos, que de verdad que tienen un talento nato y combinan su profesión con el hobby, con lo que les apasiona y les gusta. Y se deja ver que no es imposible, que no es que ya porque usted se dedique a una cosa, ya no puede hacer otra, ¿no? Puedo hacer las dos perfectamente y combinarlas. Sí, y sobre todo yo creo que eso al final lo que logra es tener personas más realizadas y más satisfechas. Porque no hay nada peor que quedarse con las ganas, ¿verdad? De decir, ay, es que yo lo que quería era tener un negocito de vender tortillitas de queso. No, ¿verdad? No, y por qué no. Exactamente. Entonces yo creo que aquí la lección que nos deja Johansen es que no tiene por qué escoger si puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Él es muy feliz también brindando seguridad, pero también logrando plasmar con lápiz y con ese talento que tiene en una hoja de papel el rostro de una persona que a lo mejor ese día, no sé, le impactó en algo o que tiene algo que transmitir también. De pronto su mirada, su sonrisa, y él la quiere dejar inmortalizada en esa hora de él. O simplemente le encantó el detalle y le alegró el día, ¿verdad? Porque es tan importante. A veces no sabemos cuáles son nuestros propósitos. Es cuestión de cumplirlos, de pulirlos, de analizarnos qué es lo que queremos. Y lo que decías vos, con cualquier sueño que tengamos, vean, todos los sueños son válidos. Así ustedes piensen que es el más insignificante o el que ustedes piensan que la gente se puede burlar si lo expresan. Nada, siempre son válidos, siempre es bueno cumplirlos o por lo menos tenerlos ahí como una meta, a corto o a largo plazo, pero pegarles su empujoncito, ¿verdad? Irlos cocinando, si se necesita preparación, entonces pues ir preparándose al respecto o capital, ir ahorrando. La cosa es que no los dejemos botados. Siempre tratemos de cumplirlos porque eso es lo que nos hace personas realizadas, como decís vos, satisfechas y con un propósito en la vida.